El 23 de marzo, jueves santo del año 2006, iniciamos nuestra gran aventura, informar de todo cuanto pasase en Calvía. Un grupo de amigos, dirigidos por Miguel Carrasco Almazán, decidieron lanzar un medio de comunicación, desde Calvía y para Calvía. Ha pasado mucho tiempo desde aquel año, pero las ganas de informar no han decaído. Nuestro lema, como nunca, como siempre, continúa muy vigente. Ya han pasado más de 11 años, el inicio fue muy duro y parece muy lejano, pero con todo en el año 2014 nos incorporamos con fuerza a la información sobre el municipio vecino de Andrach. Tras cientos de miles de fotografías, miles de horas de filmación y miles de artículos sobre nuestro municipio, podemos afirmar que, Micaal Televisión Calvía es el medio más seguido de Calvía con mucha diferencia. Fuimos pioneros en la filmación y publicación de los plenos del ayuntamiento de forma completa, nunca antes nadie hizo tal cosa. Desde el año 2000 estamos publicando los videos íntegros de los plenos del ayuntamiento de Calvía, siendo el único medio de comunicación que tiene esa hemeroteca. Realizamos la primera emisión online de la historia de un pleno del ayuntamiento de Calvía, en el año 2007. Más de 12.000 artículos de información publicados, cientos de entrevistas, retransmisiones en directo, hemos producido y publicado más de 4.000 videos en los últimos 11 años, con más de un video al día, medio millón de fotografías. En nuestra web puedes encontrar una extensa hemeroteca de noticias publicadas, puedes encontrar la mayor hemeroteca de videos y fotografías del municipio, y también puedes acceder a todos nuestros videos, entrevistas, reportajes, documentales, plenos municipales, todo eso y mucho más. Poseemos la web de información local más visitada de Calvía, con la mayor base de datos de fotografías y videos de nuestro municipio, la web es visitada por, más de 1.000 internautas diariamente, el 75% de las visitas proceden de Calvía. En estos años hemos cubierto, eventos políticos, culturales, sociales, religiosos, festivos y deportivos. Cada día las informaciones de Nical Televisión Calvía llegan a miles de personas en nuestro municipio, Andrachi y al resto del mundo, principalmente por nuestra web, por los canales de Youtube, o nuestras redes sociales, con más de 6.000 seguidores. Cada mes, 300.000 personas ven alguna información de Nical Televisión Calvía, principalmente de Calvía y del resto de Mallorca, todo gracias a ustedes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Sí, que explotado, ¿eh? Este año, por la crisis que tenemos, va a ser también un año muy fuerte en cuanto a ausencia de turistas. Por tanto, vamos a bajar la guardia. Un problema. Con la promesa de matrimonio del futuro Jaime Pinedo con Amicia de Marjo, hija del Polo. Un matrimonio pactado que nunca llegó a celebrarse. Un año después... . ¿Y de qué pasó? Una pregunta que no existen... A visitar para acampar. Nos lo pasamos, informamos que... . Buenas tardes, estamos con Don, yo soy Danzoni y Matiola. Y lo primero que tenemos que decir, que le estamos haciendo una entrevista, pues que es el primero que tenemos en la red. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, si no, un convenio, pues bueno, que no. Imagino que el ayuntamiento tendría su manera de proceder. Vamos a hacer un perfil para que la gente de calidad que no le conozca, habrá poca, pero... Vamos a hacer un perfil para que la gente de calidad se coloque un poco mal, ¿no? Vamos a hacer un perfil para que la gente de calidad que no le conozca, habrá poca, pero no le conozca. Vamos a hacer un perfil para que la gente de calidad que no le conozca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!